Todo lo que empieza guarda un fin El mío disfrutar, regalar y compartir Dejar lo que fui partir y sentirme libre Ver la belleza del vacío en mi jardín Lo traigo simple y habrá complejos, tangibles, reflejos Y enredo el mimbre, me ves de lejos Suena mi timbre y vuelvo al retiro Hoy es el eco, sed bienvenidos a mi jardín seco Es mi jardín seco Es mi jardín seco No es tan solo otro tema El sonido líquido fluyendo en tus oídos de arena Olas rompen diques, en alguna sí que aprendí que te vas a pique si no remas Así que traje hasta aquí mi barco, guiado por el canto de una sirena Ahora conozco el arrecife, sus corales y matices, vértices y cuevas Me dijeron que el mar es traicionero Me dijeron que el mar es traicionero Quien lo dijo, perdió a un hijo marinero Me dijeron no salgas de puertos y las nubes no van con el viento Chequea primero No es un juego hasta que no juegas No es veneno hasta que no mueras Yo buscaba excusas baratas, pero al final encontré pruebas Si tengo que mojarme que así sea Lanzo mensajes en botellas Que te los lleve la marea Estoy tocando acordes en órganos vitales Vibrar es mi única tarea En mitad de esta odisea Voy recordando hogares Faros que parpadean Olores que me llevan Aquel momento exacto Hoy vuelvo a ser yo Aquel yo de hace ya tanto Que dice el tío Vámonos Tienen que cruzar Sin que sean atropellados, por favor Tienen que cruzar Sin que sean atropellados, por favor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Estoy modo nómada Monada nómala Maté al automata Acepté el reto Con mi retórica de acróbata Di un salto al retro La metódica Lírica idílica Sale eufórica Desde mis gónadas Tienes una cita Con lunáticas aritméticas Selenita Estoy en tu órbita Esta termita Dinamita Tus estalactitas De críticas Y calcita Leyes geológicas No vine a resultar simpático Si atópico Ecléctico E ideográfico Como un asterisco Si querías un perro Que te diera la pata Soy más bien como un gato arisco Ábreme una lata Y otra pa' mi gata Tengo mis metas No soy atleta Pero llegaré aunque sea a gatas Si alguna vez te atas Revisa las cadenas Y antes de izar tu vela Canaliza la fragata Nunca lo hice por números Aunque seamos ceros y unos Para algunos energúmenos Nunca fueron suyos esos úteros El aborto es un derecho Asúmelo Planteo axiomas Nada es mío Y no ansío más No hay hastío en la eternidad Fone más crán morfemas Con fervor Formando un fenómeno Fantástico Para el fanático Del flow Más es la hora De la simbiosis A la vuelta De la esquina Se avecina apoteosis Y habrá que hacer Una diagnosis Todo lo que vi en la vida Se fundió En una sola dosis Fin de la partida Así que pulsa enter Di que soy el último insecto En el juego de ender No me sé vender Y aunque me sienta Un ítem Acabaré Trilobite Antes de que esto me rente A esta luciérnaga Se le fundió la luz Ando buscando una bombilla De repuesto azul Si me das luz verde Igual me sirve No quiero caerme Pues tengo el fin De perderme al sur Tú dime si pisas suelo firme Si eres libre todo el rato Solo en tus ratos libres Yo falto Pensé en rendirme Dejar este planeta ingrato Irme a los mundos De Steven Spielberg Con cara de espanto Y las barbas de Odín Lanzó mi canto cálido Orgánico Low high En la baraja Úsame cual como Odín Piensa rápido Actúa despacio Slow high Bienvenidos a este espacio inverso Donde converso Con versos Con vexos Con nexos A mi éxodo Estoy lejos del todo En palacios de vacío Donde me sacio de excesos Preso de métodos Trucos y modos Un poco de esto y de aquello Si hacemos un mix El mundo puede ser bello Te lo garantizo Y te pongo mi sello Todo lleva un proceso Y yo pues eso También lo llevo Más calor Quiero más calor Abre tus brazos Y abrázalo Vale dale su valor Date más amor Si no te quieres Quién te va a querer Acéptalo El mejor regalo Es envejecer Gracias por tu luz Ahora que ella me guía Veo verde todo el día Entiendo tu cruz Y la hice mía Pero azul es mi blues Luz de melancolía ¡Suscríbete! 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 Yo antes era titular En el equipo Y le echaba ganas Tenía menos ganas Y mejor tipo De fútbol no sabía nada Y me miraban raro No pasé por el aro Si de su cara chico Era malo Y las mandaba todas al larguero De una simple tontería Hice un mundo entero Pinché el balón al vuelo Estaba hasta los Y ahora que tengo pelotas Casi nunca juego Corren los millones por la banda Mientras alguien cobra Una miseria detrás de una barra Sé que nada cambia con palabras La realidad es injusta Y la injusticia manda Hay quien es feliz Tomándose un millac Mientras algún infeliz Conduce borracho su cailac Teniéndolo todo Se puede estar muy solo No teniendo nada Empieza todo Por fuera decadencia Por dentro juventud Hay quien esconde la cabeza En el suelo Cual avestruz Y abestullo candaos Todo va relacionado Le di la vuelta Al revés del contrario Y lo dejé Es tan solo un golpe Pero para dar el golpe Que es ser ágil Siempre fui Más hábil que torte Más útil que el borde Menos hollín Más un metal noble Más rap real Y menos renombre Dentro de poco Renovaré el paro A ver si me llaman De algún lado El mundo está muy caro Si suben más los precios Y no suben los sueldos Normal que cada vez Hayan más palos Ya vi disparos Frente a casa Y fueron tres Por suerte apuntaban al cielo Pasó el estrés Me jodieron el freestyle Pero aquí me ves Mitad improvisado La otra mitad Lo hice después Ex titular Ya nadie apostaba por mí Pero aquí sigo Ex titular Me sacaron a jugar Cuando se acabó el partido Ex titular Viendo la vida pasar Desde el banquillo Ex titular Paseando De Tenten y Guadaba El sequillo Ex titular Ya nadie apostaba por mí Pero aquí sigo Ex titular Industricos Estrila La 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 Que La La Gracias por ver el video.